¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a deslaces! ¡Vamos! ¡No marches! ¡Yo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos nueve! ¡Vamos nueve! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Figura la restricción! ¡Casi, dale! ¡Pimón, dale! ¡Sale el cabezón! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Dale arriba! ¡Dale arriba! ¡Dale arriba! ¡Dale arriba! ¡Dale arriba! ¡Gracias! 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 ¡Ábrese, ábrese! ¡Feliz, fíjense! ¡Feliz! ¡Feliz, fíjense! ¡Presión! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz, fíjense! ¡Feliz, fíjense! ¡Feliz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Negri! ¡Vamos, Negri! ¡Vamos! ¡Vamos, Negri! ¡Vamos! ¡Vamos, Negri! ¡Vamos! ¡Vamos, Negri! ¡Vamos! ¡Vamos, Negri! ¡Vamos, Negri! ¡Vamos! ¡Chao! 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 ¡Vamos! 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 y el bauti 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 y el bauti